Nos encontramos en el parque industrial de Navojoa, estamos afuera de las instalaciones de la empresa celulosa y corrugados, la primera empresa en Navojoa que va a contar con gas natural, el gas natural se puede asegurar ya que llegó a Navojoa, solamente que es un gas rodado, es un gas que se transporta vía carretera en autotanques especiales como los que usted puede estar viendo aquí y que se descargan en este caso en la empresa celulosa y corrugados de Navojoa, que es la primera empresa que estará utilizando gas natural de ese que pronto tendremos todos en la región a través del gasoducto que se construye desde la frontera de Sonora hasta la comunidad del Oro acá en Sinaloa y bueno y por lo tanto pasará por aquí por Navojoa.